Charlas finales. Anamalai Suami. En 1995, el año en que Anamalai Suami finalmente falleció a la edad de 89 años, se hicieron grabaciones de audio de las sesiones que tuvieron lugar entre marzo y octubre. Este pequeño libro es un registro editado de lo que resultaron ser los últimos seis meses de la carrera docente de Anamalai Suami. Las enseñanzas de Anamalai eran inflexibles, directas y rara vez se desviaban de un núcleo sólido de consejos que él mismo había recibido de su propio gurú. Sin embargo, se impartían con una fuerza y un humor suave que resultaban irresistiblemente atractivos. En los últimos años de su vida, su pequeña habitación estaba invariablemente llena a las tardes en las que impartía su sabiduría. Que las bendiciones de Bhagavan estén sobre este pequeño pero valioso registro de enseñanzas. 1. La mente es sólo una sombra. Los intentos de atraparla y controlarla son inútiles. Son sólo sombras que persiguen sombras. No puedes controlar ni eliminar una sombra persiguiéndola o poniendo una mano de sombra sobre ella. Son sólo juegos de niños. Ram Tirta contó una vez una historia sobre un niño pequeño que corría por la calle tratando de alcanzar la cabeza de su sombra. Nunca lo lograba porque, sin importar lo rápido que corriera, la sombra de su cabeza siempre estaba unos cuantos metros por delante de él. Su madre, que lo observaba y reía, gritó, ¡Pon tu mano sobre tu cabeza! Cuando el niño siguió esta instrucción, la mano sombra alcanzó a la cabeza sombra. Esto fue suficiente para satisfacer al niño. Este tipo de consejos puede ser suficiente para mantener felices a los niños, pero no producirá resultados satisfactorios en el ámbito de la sádana y la meditación. No persigas tus pensamientos sombra y tu mente sombra con técnicas de control mental porque estas técnicas también son sombras. En lugar de eso, regresa a la fuente de la mente sombra y quédate allí. Cuando permanezcas en ese lugar, serás feliz y el deseo de ir detrás de los pensamientos sombra ya no estará allí. Bhagavan, Ramana Maharshi, contaba a menudo la historia de un hombre que intentó deshacerse de su sombra enterrándola en un hoyo. Este hombre cavó un hoyo y luego se paró en el borde de tal manera que su sombra se proyectara en el fondo del hoyo que acababa de hacer. Después de alinearla de esta manera, comenzó a arrojar tierra sobre la sombra en un intento de enterrarla. Por supuesto, sin importar cuánta tierra pusiera en el hoyo, la sombra seguía permaneciendo sobre él. Tu mente es una sombra insustancial que te seguirá donde quiera que vayas. Los intentos de eliminarla o controlarla no tendrán éxito mientras siga existiendo la creencia de que la mente es real y que es algo que se puede controlar mediante la actividad física o mental. Pero esta mente sombra aún debe ser eliminada por algún medio. Cuando se produce la autorrealización, la mente ya no está presente. Sin embargo, no se obtiene la autorrealización deshaciéndose de la mente. Se produce cuando se comprende y se sabe que la mente nunca existió. Es el reconocimiento de lo que es real y verdadero y el abandono de las ideas erróneas sobre la realidad y la sustancialidad de esta sombra efímera que llamamos mente. Por eso Bhagavan y muchos otros maestros no dejaban de mencionar la analogía de la serpiente y la cuerda. Si confundes una cuerda en el suelo con una serpiente, la serpiente solo existe como una idea en tu mente. Esa idea puede causarte mucha preocupación y ansiedad y puedes desperdiciar mucha energía mental preguntándote cómo evitar la serpiente o matarla, pero este hecho permanece. No hay serpiente fuera de tu imaginación. Cuando ves la cuerda, el sustrato sobre el que se superpone tu falsa idea de una serpiente, la idea de que hay una serpiente y de que es real, desaparece instantáneamente. No es una serpiente real la que ha desaparecido, lo único que ha desaparecido es una idea errónea. El sustrato sobre el que se ha superpuesto la falsa idea de la mente es el ser. Cuando ves la mente, el ser, el sustrato subyacente no se ve. Está oculto por una idea falsa pero persistente. Y a la inversa, cuando se ve el ser, no hay mente. Pero ¿cómo abandonar esta falsa idea de que la mente es real? De la misma manera que abandonas cualquier idea errónea, simplemente dejas de creer en ella. Si esto no sucede espontáneamente cuando escuchas la verdad de un maestro, sigue diciéndote, yo no soy la mente, yo no soy la mente, no hay mente, no hay mente, solo existe la conciencia. Si tienes la firme convicción de que esta es la verdad, un día esa firme convicción madurará hasta el punto en que se convertirá en tu experiencia directa. Solo existe la conciencia. Si generas una firme convicción de que esta es la verdad, con el tiempo esta firme convicción se convertirá en tu propia experiencia directa. Solo existe la conciencia. Es decir, todo lo que existe es solo conciencia. Ten esto en cuenta y no te permitas considerar nada más como real. Si fallas y le das incluso un poco de realidad a la mente, se convertirá en tu propia falsa realidad. Una vez que se ha producido esta identificación errónea inicial, yo soy la mente, la mente es real, los problemas y el sufrimiento seguirán. No tengas miedo de la mente, es un tigre falso, no real. Algo que no es real no puede hacerte daño. El miedo y la ansiedad pueden apoderarse de ti si crees que hay un tigre real cerca de ti. Alguien puede estar haciendo ruidos de tigre como una broma para asustarte, pero cuando se revela, todos tus miedos desaparecen porque de repente comprendes que nunca hubo un tigre fuera de tu imaginación. Uno puede tener una experiencia temporal del ser, la realidad subyacente, pero luego desaparece. ¿Puedo ofrecer alguna orientación sobre cómo estabilizarse en ese estado? Una lámpara encendida puede apagarse si el viento es fuerte. Si quieres volver a verla, tienes que volver a encenderla. Pero el ser no es así. No es una llama que pueda apagarse con los vientos pasajeros de los pensamientos y los deseos. Siempre está brillante, siempre resplandeciente, siempre está ahí. Si no eres consciente de ello, significa que has puesto una cortina o un velo delante de él que bloquea tu visión. El ser no se esconde detrás de una cortina. Tú eres el que pone la cortina ahí al creer en ideas que no son verdaderas. Si la cortina se abre y luego se vuelve a cerrar, significa que todavía estás creyendo en ideas erróneas. Si las has erradicado por completo, no volverán a aparecer. Mientras estas ideas cubran al ser, aún necesitas hacer sadhana constante. Así pues, volviendo a tu pregunta, el ser no necesita estabilizarse. Es pleno y completo en sí mismo. La mente puede estabilizarse o desestabilizarse, pero no el ser. ¿Por sadhana constante se refiere a la autoindagación? Sí. Con la fuerza de la práctica, al hacer esta sadhana, este velo se eliminará por completo. No habrá más obstáculos. Puedes llegar a la cima de Arunachala, pero si no estás alerta, si no prestas atención, puedes resbalarte y terminar en Isanyamath, una institución hindú en la base de la colina. Tienes que hacer un esfuerzo enorme para realizar el ser. Es muy fácil detenerse en el camino y volver a caer en la ignorancia. En cualquier momento puedes volver a caer. Tienes que hacer un esfuerzo fuerte y decidido para permanecer en la cima cuando llegas a ella por primera vez, pero finalmente llegará un momento en que estarás plenamente establecido en el ser. Cuando eso ocurra, no podrás caer. Habrás llegado a tu destino y no se necesitarán más esfuerzos. Hasta que llegue ese momento, se requiere una sadhana constante. ¿Es importante tener un gurú en esta etapa, en este periodo en el que se requiere un esfuerzo constante? Sí. El gurú te guía y te dice que lo que has hecho no es suficiente. Si estás llenando un cubo con agua, siempre puedes añadir más si todavía hay espacio. Pero cuando está completamente lleno, hasta rebosar, no tiene sentido añadir ni una sola gota. Puedes pensar que has hecho suficiente y puedes creer que tu cubo está lleno, pero el gurú está en una mejor posición para ver que todavía hay espacio y que es necesario añadir más agua. No confíes en tu propio juicio en este asunto. El estado al que has llegado puede parecer completo y definitivo, pero si el gurú dice, necesitas más sadhana, confía en él y continúa tus esfuerzos. Bhagavan solía decir a menudo, el gurú físico está afuera, diciéndote lo que tienes que hacer y empujándote hacia el ser. El gurú interior, el ser interior, al mismo tiempo te atrae hacia sí mismo. Una vez que te has establecido en el gurú interior, el ser, la distinción entre gurú y discípulo desaparece. En ese estado ya no necesitas la ayuda de ningún gurú, tú eres eso, el ser. Hasta que el río llega al océano está obligado a seguir fluyendo, pero cuando llega al océano se convierte en océano y el flujo se detiene. El agua del río originalmente provenía del océano. A medida que fluye, simplemente está regresando a su fuente. Cuando meditas o haces sadhana, estás fluyendo de regreso a la fuente de la que viniste. Una vez que has alcanzado esa fuente, descubres que todo lo que existe, el mundo, el gurú, la mente, es uno. No surgen allí diferencias ni distinciones. La no dualidad es jnana, la dualidad es samsara. Si puedes renunciar a la dualidad, solo queda Brahman, y sabes que eres ese Brahman. Pero para hacer este descubrimiento se requiere meditación continua. No dediques períodos de tiempo a esto, no lo consideres como algo que haces cuando te sientas con los ojos cerrados. Esta meditación tiene que ser continua. Hazla mientras comes, caminas e incluso hablas. Tiene que ser continua todo el tiempo. 2. ¿Cómo se relaciona el Gyaní con su cuerpo? ¿Cómo lo siente? Gyaní es una persona establecida definitivamente en el conocimiento verdadero. El Gyaní no es realmente consciente del cuerpo, o si lo es, lo siente como Akash, el espacio mismo. Después de que se completó una de las operaciones para extirpar el tumor del brazo de Bhagavan, me preocupé lo suficiente como para enviar a una chica que trabajaba para mí al ashram para preguntar cómo estaba. No pude ir porque Bhagavan me había pedido que no lo visitara. Cuando esta muchacha le contó a Bhagavan por qué había venido, él empezó a reírse muy fuerte. Interpreté esto como que en realidad no había sucedido nada. Su risa fue un mensaje para mí de que Bhagavan no era su cuerpo y que, por lo tanto, no debía preocuparme ni molestarme por nada que le sucediera. Años antes estaba caminando por la colina con Bhagavan cuando él comentó, no siento el peso del cuerpo en absoluto. Siento como si estuviera caminando ingrávido por el cielo. A veces tengo la misma sensación cuando camino. No estuve aquí ayer, pero parece que alguien hizo una pregunta sobre la vibración que emite un Gyaní. Al parecer usted también habló sobre las vibraciones que emiten las personas comunes y las personas malas. ¿Puede repetir lo que dijo? Las vibraciones de un Gyaní permanecen incluso después de que deja el cuerpo. Todas las personas dejan vibraciones en los lugares en los que han estado y vivido. Los Gyanís dejan una buena vibración y las personas malas dejan una mala vibración. No estoy hablando de un fenómeno físico burdo que todo el mundo puede sentir. La vibración que deja un Gyaní es sutil. Las emisiones de radio solo se pueden escuchar si uno tiene una radio que esté sintonizada en la frecuencia correcta. Uno se sintoniza con las vibraciones de un Gyaní teniendo una mente tranquila y en calma. Esta es la longitud de onda de la emisión. Si no te has sintonizado para recibir esta frecuencia, no puedes esperar experimentar o beneficiarte de las vibraciones que un Gyaní pueda haber dejado en un lugar. La intensidad de la vibración es mayor si nos mantenemos cerca de un Gyaní vivo? Si. Pasa lo mismo con Arunachala? La colina junto a la cual vivían Bhagavan y Anamalai. Si, no hay duda al respecto. El propio Bhagavan ha dicho que si uno vive al pie de Arunachala no necesita ningún tipo de iniciación. Si las intenciones de uno son puras y santas, el mero hecho de vivir aquí puede ser una buena sádhana. Gujai Namashivaya, un santo que vivió en la colina hace unos siglos, dijo en uno de sus poemas que esta colina de Arunachala atrae a los buscadores de la misma manera que un imán atrae al hierro. En la antigüedad, la Shakti, el poder de esta colina, estaba oculto, pero Bhagavan lo abrió a todo el mundo. Bhagavan cantó sobre esto en Aksharaman Amalai, verso 98. He hecho públicas tus acciones, no me odies por esto. Era raro que Bhagavan hiciera una declaración tan abierta sobre algo que había hecho o logrado. Rara vez usaba la palabra yo cuando se refería a algún evento que había sucedido en épocas anteriores de su vida. A veces usaba la forma pasiva, algo me sucedió. En otras ocasiones llegaba al extremo de usar el nombre de otra persona cuando contaba una historia sobre algo que le había sucedido a él mismo. Voy a volver a Europa por dos meses. Puede ser más tiempo porque existe la posibilidad de que tenga que prolongar el viaje. Incluso si prolongas tu viaje, Arunachala te atraerá de nuevo. La atracción es su naturaleza, de la misma manera que la naturaleza de un imán atrae el hierro. Una vez que estableces una conexión con Arunachala, seguirá atrayéndote hacia ella. No podrás resistirte. Entonces, ¿es peligroso para nosotros venir y visitar este lugar? Solo es peligroso para el ego. Hasta que no nos volvamos uno con Arunachala, nos empujará a matar a nuestro ego. El agua de un río no puede quedarse donde está. La fuerza de la gravedad obliga al agua a fluir hacia abajo, de vuelta a su fuente original. Usted dijo que el simple hecho de vivir cerca de Arunachala podría ser una buena sadhana. Lo mismo debe ser cierto en el caso de vivir cerca de un gyaní. Usted ha contado muchas historias sobre cómo vivir con un vagaband transformó a las personas, incluso aquellas que no hacían mucho esfuerzo por meditar o hacer cualquier otra sadhana formal. Sí, todos nos beneficiamos enormemente de estar en su presencia, de hacer cosas cotidianas y ordinarias con él. Siempre estaba disponible para dar consejos sobre sadhana si alguien quería preguntar al respecto, pero también nos beneficiaba su presencia y su ejemplo sobre cómo vivir la vida correctamente. Durante gran parte del tiempo, vagaband parecía ser un padre indulgente, tolerante y tranquilo. Si no seguíamos sus instrucciones sobre diversos aspectos de nuestra vida, parecía por un tiempo que nos permitía seguir nuestro propio camino. A veces incluso parecía que aprobaba algunas de las cosas incorrectas que hacíamos, pero poco a poco, cuando era el momento adecuado, nos volvía a llevar a su propio camino. Entonces cuando la gente hacía cosas realmente malas, ¿él no se quejaba ni interfería? Cuando vagaband vivía en la cueva del árbol de mango, un hombre llamado Yadaswami le causó muchos problemas. Al principio de su relación, siempre que Yadaswami dirigía una puya, ceremonia religiosa hindú, invitaba a vagaband y le pedía que tocara el tambor al final de la ceremonia. Esto relegaba a vagaband a ser un funcionario menor en la puya de Yadaswami. Yadaswami ofrecía un espectáculo bastante bueno, tanto que muchos peregrinos o miembros del público que pasaban por allí se sentían atraídos por estas ceremonias. Por supuesto, ayudaba el hecho de que Yadaswami tenía una figura muy imponente. Con su pelo largo y enmarañado y su mirada feroz, parecía un sadú ascético arquetípico. Sin embargo, muchas personas que asistían a las puyas notaron la expresión radiante en el rostro del joven que estaba tocando el tambor, y algunos de ellos comenzaron a postrarse ante él porque podían detectar algo de su radiante santidad. Yadaswami se puso muy celoso cuando vio que esto sucedía, pero trató de recuperar algo de su autoestima diciéndoles a estos visitantes, «Él es mi discípulo, así que también pueden hacerle namaskara», inclinarse respetuosamente ante un maestro. Vagaband nunca se opuso cuando Yadaswami se comportó de esa manera o hizo afirmaciones falsas sobre su condición de discípulo. Cuando quedó claro que Vagaband iba a atraer a un gran número de seguidores, Yadaswami se puso celoso y trató de echarlo de la colina. En una ocasión, cuando Vagaband estaba sentado fuera de la cueva Virupaksha, Yadaswami incluso trató de matarlo rodando una gran roca sobre él. Vagaband, que estaba sentado de espaldas a Yadaswami, recibió una advertencia temprana del ataque cuando escuchó unas pequeñas piedras cayendo en cascada por la roca detrás de él. Vagaband saltó y atrapó a Yadaswami con las manos en la masa. Cuando lo confrontó y le preguntó qué estaba haciendo, Yadaswami trató de salirse con la suya diciendo que solo estaba gastándole una broma. «Solo lo estaba haciendo para ver si te asustabas», dijo. Vagaband nunca lo criticó, ni siquiera después de este incidente, y los dos continuaron viviendo uno al lado del otro en la colina durante varios años. Este comportamiento, estas cosas que Yadaswami hizo, no son el tipo de cosas que uno esperaría de un sadhu que vive en Arunachala. Gujaina Mashivaya, que vivió en la colina hace varios siglos, también era famoso por su mal carácter. En un famoso incidente, maldijo a un grupo de tejedores que le habían estado causando problemas. En poco tiempo, todos sus negocios fracasaron. La maldición fue aparentemente duradera, ya que en los años siguientes todos los intentos de iniciar negocios de tejidos en Tiruvanamalai fracasaron. ¿Diría usted entonces que Vagaband era muy tolerante con las personas que lo trataban mal? Sí, nunca respondió de forma negativa a las críticas. A veces incluso se reía cuando la gente decía cosas malas sobre él. Era indiferente a los elogios y las críticas, no lo tocaban. Cuando Perumal Swami publicó su libro insultante sobre Vagaband, Vagaband simplemente dijo, mantengan el libro frente al Ashram para que la gente pueda leerlo allí. La gente buena no lo creerá, pero cuando la gente mala lo lea, se alejarán y me dejarán en paz. Esto ocurrió en la década de 1930, en una época en la que grandes multitudes de personas empezaban a acudir a Ramana Mashraman. Perumal Swami hizo un buen trabajo distribuyendo el libro él mismo, ya que muchos de los visitantes ocasionales de la ciudad dejaron de acudir. Fue un pequeño descanso para nosotros porque mucha gente venía a la hora de comer con la esperanza de conseguir una comida gratis. Estos vividores eran una molestia para todos nosotros. Sundaram, traductor de Anamalai Swami. Aquí está sucediendo lo mismo. Cocinamos una comida especial para Punarvasu e invitamos a algunos devotos a comer. Sin decírselo a Swami, un hombre trajo 17 personas más, ninguna de las cuales era devota. Nunca habíamos visto a ninguno de ellos antes. Solo habíamos cocinado comida para 15 personas. Si una o dos personas más hubieran venido, podríamos haberlo hecho, pero no pudimos darles de comer a todas esas personas adicionales. Dividimos la comida en cantidades muy pequeñas y alimentamos a todas esas personas desconocidas que acababan de llegar para comer. Cuando terminó la comida, comenzaron a deambular por ahí causando molestias. Molestaron a las personas que todavía estaban cocinando en la cocina y robaron las sandalias de uno de nuestros devotos. A Swami no le importa reunirse con Saddaqs que quieran discutir asuntos espirituales importantes, pero no le gustan esos eventos a los que acude mucha gente. La mayor parte del tiempo está muy débil y quiere ahorrar su energía para asuntos importantes. A la mayoría de la gente que viene le doy vibhuti, pero por mucho que desaliente a los visitantes siguen viniendo, a menudo sin ningún motivo. Soy físicamente débil, así que hoy en día solo puedo tratar con la gente durante breves periodos. Soy un poco como un pozo alimentado por un pequeño manantial. Unas cuantas personas sacan cubos de agua al mismo tiempo para vaciar el pozo. Luego tienen que esperar un tiempo hasta que el agua vuelva a fluir antes de poder coger más agua. 3. Un devoto que fue a ver a Anamalai Swami tenía mucho dolor en una de sus piernas y le resultaba muy difícil sentarse cómodamente en el suelo. Después de que Anamalai Swami observara las dificultades que tenía el hombre, hizo los siguientes comentarios. Aunque el cuerpo es necesario para la sadhana, uno no debe identificarse con él. Debemos hacer un buen uso de él y cuidarlo bien, pero no debemos prestarle demasiada atención. Hay muchísimos pensamientos en la mente. Pensamiento tras pensamiento tras pensamiento nunca se detienen. Pero hay un pensamiento que es continuo, aunque en su mayor parte es subconsciente. Yo soy el cuerpo. Este es el hilo en el que se enhebran todos los demás pensamientos. Una vez que nos identificamos con el cuerpo al pensar este pensamiento, maya surge. También se deduce que si dejamos de identificarnos con el cuerpo, maya ya no nos afectará más. Maya es fundamentalmente no existente. Bhagavan dijo que maya significa literalmente lo que no es. Es irreal porque todo lo que maya produce es el resultado de una idea errónea. Es una consecuencia de tomar como verdad algo que en realidad no es verdad. ¿Cómo puede algo que no es real producir algo que es real? Si una mujer estéril dice que su hijo la ha golpeado o que los cuernos de una liebre la han herido, la consideraríamos con razón una ilusa. Algo que no existe no puede ser la causa del sufrimiento ni de ninguna otra cosa. Maya puede parecer real, tener una existencia real, pero es una apariencia falsa. La verdad es que no es real, no tiene existencia alguna. ¿Cómo librarse de esta sensación de yo soy el cuerpo y de la maya que produce? Desaparece cuando hay Samambhava, la ecuanimidad o igualdad de perspectiva que no nos afecta ante los extremos opuestos como la felicidad y la infelicidad, el placer y el dolor. Cuando se alcanza Samambhava, la idea de yo soy el cuerpo ya no está presente y maya es trascendida. ¿Debe considerarse el cuerpo como algo irreal, como no soy yo? ¿Qué actitud debo tener hacia este cuerpo y toda la información sensorial que me proporciona? Por sí mismo, este cuerpo es yada, inerte y sin vida. Sin la mente, el cuerpo no puede funcionar. ¿Y cómo funciona la mente? A través de los cinco sentidos que proporciona el cuerpo. La mente y el cuerpo son como la lengua y los dientes en la boca. Tienen que trabajar en armonía entre sí. Los dientes no luchan con la lengua y la muerden. La mente y el cuerpo deben combinarse de la misma manera armoniosa. Sin embargo, si queremos ir más allá del cuerpo, más allá de la mente, tenemos que comprender y aceptar plenamente que toda la información que nos proporcionan los sentidos no es real. Como el espejismo que produce un oasis ilusorio en el desierto, los sentidos crean la impresión de que hay un mundo real frente a nosotros que está siendo percibido por la mente. La realidad aparente del mundo es una ilusión. Es meramente una percepción errónea. Cuando la mente percibe una serpiente donde en realidad solo hay una cuerda, se trata claramente de un caso en el que los sentidos proyectan una imagen imaginaria sobre un sustrato real. Así es, a gran escala, cómo la apariencia irreal del mundo es proyectada por la mente y los sentidos sobre la realidad subyacente del ser. Una vez que esto sucede, vemos la superposición, los nombres y formas irreales que hemos creado, y nos olvidamos del sustrato, la realidad que subyace a ellos. Nuestros maestros y nuestros libros espirituales nos dan muchos ejemplos. Si ves un elefante tallado en madera, por ejemplo, en algún momento olvidas que es solo madera. Ves la forma de la talla y tu mente le da a esa forma el nombre de elefante. Mientras tu mente registra ese nombre y esa forma, ya no estás registrando el objeto como un bloque de madera. Lo mismo ocurre cuando ves joyas hechas de oro. Ves una forma, llámala anillo o collar, y mientras estudias la forma, olvidas temporalmente la sustancia de la que está hecha. La autoindagación es el proceso por el cual se pone la atención en el sustrato en lugar de en los nombres y formas que habitualmente se le imponen. El ser es el sustrato a partir del cual todas las cosas parecen manifestarse, y el gyaní es aquel que está continuamente consciente del sustrato real. Nunca se engaña creyendo que los nombres y formas que se perciben por los sentidos tienen alguna existencia real. Todo lo que vemos en esta habitación, por ejemplo, esa imagen de Bhagavan allí, es irreal. No tiene más realidad que los objetos que percibimos en nuestros sueños. Pensamos que vivimos en un mundo real, materialmente sustancial, y que nuestras mentes y cuerpos son entidades reales que se mueven en él. Cuando el ser es visto y conocido, todas estas ideas se desvanecen y uno se queda con el conocimiento. Solo existe el ser. Si considero a todas las personas que veo y conozco como proyecciones irreales, ¿en qué baso mi sentido moral? Puedo andar por ahí matándolas o robándoles sin sentirme culpable, porque sabría que son solo personajes en mi sueño. Todo lo que percibimos es maya, un sueño irreal, pero uno no debe pensar, como todo es irreal, puedo hacer lo que quiera. Los malos actos cometidos en el sueño tienen consecuencias en el sueño, y mientras sigamos considerando el sueño como la realidad, sufriremos las consecuencias de nuestro mal comportamiento. No hagamos el mal y no tengamos odio. Tengamos ecuanimidad hacia todo. Anamalai Swami se volvió entonces hacia un devoto que había estado sentado inmóvil, con los ojos cerrados frente a él. Si te sientas a meditar durante mucho tiempo, sin mover el cuerpo, la mente se vuelve embotada y tamásica. Incluso mover los dedos de los pies mientras estás sentado es una buena forma de liberarse del tamas. Tamas es uno de los tres gunas que se relaciona con el estado de inmovilidad, de estancamiento. Mirabai solía bailar y cantar. Esa es una buena forma de meditar. Giri Pradakshina, caminar por Anunachala, también es buena. Es una meditación caminando. 4. Hoy voy a contarles una historia que escuché una vez. Un hombre rico vivía en un pueblo. Desde su juventud hasta su vejez había pasado todo su tiempo acumulando riqueza. Poseía muchas casas y grandes extensiones de tierra. A medida que su riqueza material aumentaba, su ego se expandía con ella. Él disfrutaba alardeando de su riqueza. Un día, mientras estaba sentado frente a su casa con un palo en la mano, pasó por allí un hombre pobre que era conocido por ser un poco tonto. ¿Por qué tienes ese palo en la mano? le preguntó. El hombre rico decidió divertirse un poco con él. Es un palo especial, respondió. Hay que dárselo a un idiota. Este palo pasa de persona a persona y cada persona que lo recibe debe pasárselo a alguien que sea más estúpido que ella. Le dio el palo al hombre pobre y continuó. Ahora te toca a ti poseerlo. Debes conservarlo hasta que encuentres a alguien que sea aún más idiota que tú. El hombre pobre aceptó humildemente el palo y comenzó su búsqueda para encontrar a alguien que sintiera que fuese menos inteligente de lo que él era. Como era, con diferencia la persona menos inteligente del pueblo, no pudo encontrar a nadie a quien darle el palo. Unas semanas después, se enteró de que el hombre rico estaba enfermo y moribundo. Fue a visitarlo en parte para presentarle sus últimos respetos y en parte para decirle que no había conseguido encontrar a nadie a quien darle el palo. Se tomó muy en serio la custodia del palo y quería que el hombre rico le aconsejara sobre lo que debía hacer con él. Después de una breve conversación sobre la salud del hombre rico y el destino del palo, el hombre pobre le preguntó al hombre rico qué iba a pasar con todo su dinero cuando muriera. Tengo que dejar todo mi dinero aquí, respondió el hombre rico. No sé dónde ni cuándo renaceré, pero sí sé que no puedo llevarme nada de mi dinero conmigo. Tendré que empezar de nuevo sin nada. Se sumió en un silencio sombrío, sintiendo que no le hacía ninguna gracia la perspectiva de perder su dinero. El hombre pobre, que nunca antes había considerado este aspecto de la muerte, pensó en ello durante un rato y luego llegó a una conclusión. Debes tener el palo, dijo devolviéndoselo, porque de repente me he dado cuenta de que eres aún más idiota que yo. Aunque has tenido una larga vida y muchas oportunidades, no has acumulado nada de valor que puedas llevar contigo al futuro. No tienes paz mental porque te preocupa perder tu dinero y no has acumulado ningún buen karma porque has pasado toda tu vida persiguiendo fines egoístas. En unos pocos días, los montones de dinero que has acumulado tendrán el mismo valor para ti que los montones de basura. Este dinero no tendrá ningún valor para ti en tu próxima vida. Al dedicar toda tu vida a la acumulación de cosas que, al final, resultarán inútiles, has demostrado que eres un digno receptor del palo. Colocó el palo sobre la cama del hombre rico y se fue. Eso me recuerda a un extraño comentario que hizo un discípulo una vez sobre su gurú. Lo llamó un montón de basura y se refirió a sí mismo como una gallina. Cuando le preguntaron sobre esto, respondió, una gallina siempre puede encontrar algo bueno para comer mientras se mantenga ocupada escarbando en la basura, pero se requiere esfuerzo. Si la gallina deja de escarbar, se detiene el suministro de comida. No estuve aquí ayer, pero me dijeron que alguien hizo la siguiente pregunta. He estado siguiendo las enseñanzas de Bhagavan durante muchos años, pero sin ningún beneficio evidente. No siento ninguna paz. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no estoy obteniendo resultados? La autoindagación debe realizarse de forma continua. No funciona si la consideras una actividad a tiempo parcial. Puede que estés haciendo algo que no te interesa ni te llama la atención, así que piensas, haré algo de introspección en su lugar. Esto nunca va a funcionar. Puedes avanzar dos pasos cuando practicas, pero retrocedes cinco pasos cuando dejas la práctica y vuelves a tus asuntos mundanos. Debes tener un compromiso de por vida para establecerte en el ser. Tu determinación para triunfar debe ser fuerte y firme, y debería manifestarse como un esfuerzo continuo, no a tiempo parcial. Durante muchas vidas has estado inmerso en la ignorancia. Estás acostumbrado a ella. Todas tus creencias profundamente arraigadas y tus patrones de conducta refuerzan la ignorancia y fortalecen el control que tienes sobre ti. Esta ignorancia es tan fuerte, está tan profundamente enredada en todas tus estructuras psicológicas que se necesita un esfuerzo enorme durante un largo periodo de tiempo para liberarse de ella. Los hábitos y creencias que la sostienen tienen que ser desafiados una y otra vez. La ignorancia es ignorancia del ser, y para eliminarla se requiere autoconciencia. Cuando llegas a tener conciencia del ser, la ignorancia desaparece. Si no pierdes el contacto con el ser, la ignorancia nunca puede surgir. Si hay oscuridad, la eliminas trayendo luz. La oscuridad no es algo real y sustancial que tengas que desenterrar y tirar. Es solo una ausencia de luz, nada más. Cuando se deja entrar la luz en una habitación oscura, la oscuridad de repente ya no está allí. No se desvaneció gradualmente ni se fue pieza por pieza, simplemente dejó de existir cuando la habitación se llenó de luz. Esto es solo una analogía, porque el ser no es como otras luces. No es un objeto que ves o no ves. Está ahí todo el tiempo, brillando como tu propia realidad. Si te niegas a reconocer su existencia, si te niegas a creer que está ahí, te colocas en una oscuridad imaginaria. No es una oscuridad real. Es solo tu propia negativa voluntaria a reconocer que eres la luz misma. Esta ignorancia autoinfligida es la oscuridad que tiene que ser desenterrada por la luz de la autoconciencia. Tenemos que recurrir repetidamente a la luz del ser interior hasta que nos volvamos uno con él. Bhagavan habló de volverse hacia el interior para enfrentar al ser. Eso es todo lo que se necesita. Si miramos hacia afuera, nos enredamos con los objetos y perdemos la conciencia del ser que brilla dentro de nosotros. Pero cuando mediante la práctica repetida ganamos la fuerza para mantener nuestro enfoque en el ser interior, nos volvemos uno con él y la oscuridad de la autoignorancia se desvanece. Entonces, aunque sigamos viviendo en este cuerpo falso e irreal, moramos en un océano de felicidad que nunca se desvanece ni disminuye. Esto no va a suceder en un momento, porque vidas enteras de pensamientos erróneos e ignorantes han hecho imposible para la mayoría de nosotros concentrarnos de manera atenta y regular en el ser interior. Si sales de tu casa y empiezas a alejarte de ella, y si continúas con este hábito durante muchas vidas, probablemente estarás muy, muy lejos de casa cuando finalmente decidas que ya has tenido suficiente y que quieres volver al punto de partida. No te desanimes por la longitud del viaje y no desfallezcas en tus esfuerzos por llegar a casa. Gira 180 grados para encarar la fuente de tu viaje exterior y sigue avanzando hacia el punto de partida. Ignora el dolor, la incomodidad y la frustración de parecer que no has llegado a ninguna parte. Sigue avanzando hacia tu fuente y no dejes que nada te distraiga en el camino. Sé como el río en su viaje de regreso al mar. No se detiene, no se desvía ni decide fluir cuesta arriba durante un tiempo. No se distrae. Simplemente se mueve lenta y constantemente de regreso al lugar de donde se originó el agua. Y cuando el río se disuelve en el océano, el río ya no existe, solo queda el océano. El Jiva, el ser individual, proviene de Shiva y tiene que regresar a Shiva nuevamente. Si hay un gran fuego de carbón y una brasa encendida salta, el fuego de la brasa pronto se apagará. Para volver a encenderlo, tienes que devolverlo al fuego, devuelta a su fuente ardiente. No hay felicidad en la separación. El Jiva no tiene felicidad, satisfacción ni paz mientras siga siendo un ser separado. El ser separado proviene del ser. Tiene que regresar allí y terminar allí. Solo entonces habrá paz eterna. La energía de la mente proviene del ser. En el estado de vigilia, la mente funciona como una entidad separada. En el estado de sueño, regresa a la fuente. Una y otra vez sale y regresa. Lo hace porque no conoce la verdad de lo que realmente es. Es el ser y solo el ser, pero su ignorancia de este hecho la hace miserable. Es este sentimiento de separación lo que da lugar a los deseos, el sufrimiento y la infelicidad. Mantén la mente en el ser. Si puedes llegar a esto, podrás vivir en paz tanto mientras estás despierto como cuando estás dormido. En el sueño profundo, todas las diferencias se eliminan. Si mantienes la mente en el ser durante el estado de vigilia, tampoco habrá diferencias ni distinciones. Verás todo como tu propio ser. 5. ¿Cómo podemos reconocer a un Guiani? Para un buscador maduro, hay un síntoma principal de estar en presencia de un Guiani. Si la mente del buscador se aquieta, sin ningún esfuerzo, entonces es una buena indicación. Pero no es una prueba válida o concluyente para todos. Si un buscador inmaduro se sienta en presencia de un Guiani, su mente probablemente permanecerá tan activa como siempre. Es muy difícil para la gente común determinar quién es y quién no es un Guiani. No hay pruebas fiables y consistentes. Esto me recuerda a una historia que contó Ramakrishna. Un sadhu estaba sentado en Samadhi, meditación profunda, a la sombra de un árbol al costado del camino. Un hombre que caminaba por la calle miró al sadhu y pensó, probablemente esté borracho. El sadhu temblaba un poco y el transeúnte asumió que era un temblor de borracho. Otro hombre pasó caminando, pero su línea de pensamiento lo llevó a una conclusión diferente. Este hombre parece feliz, probablemente esté esperando a que llegue su novia. El sol se estaba poniendo cuando llegó el siguiente hombre. Vio una figura oscura sentada bajo el árbol y pensó, puede ser un ladrón, probablemente está escondido debajo de ese árbol para poder saltar y atacar a la gente que pasa por allí. Le daré un amplio margen por si resulta ser peligroso. Hizo un pequeño desvío por los campos porque eso lo hacía sentir más seguro. Poco después llegó un cuarto hombre. Era un buscador espiritual avanzado y en la creciente penumbra pudo detectar un halo de luz alrededor de la cabeza del sadhu. Este debe ser un hombre iluminado, pensó, y así se acercó a él y se postró. La gente percibe a los guianis a través de los prismas distorsionadores de sus mentes. No pueden hacer más que eso. Si te pones unas gafas amarillas, todo lo que veas será de color amarillo. Cambia el color de las lentes y el color de lo que percibes también cambiará. El guiani no tiene lentes distorsionantes ni prismas que oscurezcan, fragmenten o cambien su visión. Él ve todo como Dios, como su propio ser. ¿Cómo podemos obtener esta visión clara y no fragmentada? Bhagavan escribió en un lado un arpadri que los objetos percibidos son de la misma naturaleza que quien los percibe. En el estado de vigilia, los ojos físicos burdos ven objetos físicos burdos. En el estado de sueño, el ojo sutil ve objetos sutiles del mundo de los sueños. Más allá de eso, está el ojo del ser. Puesto que el ser es infinito e inmaterial, lo que ve es infinito e inmaterial. El guiani, siendo solo el ser, ve y conoce solo al ser. El ser brilla todo el tiempo. Si no puedes verlo porque tu mente lo ha oscurecido o fragmentado, tienes que controlar tu visión. Tienes que dejar de observar con el ojo de la mente, porque ese ojo solo puede ver lo que la mente proyecta frente a él. Si quieres ver con el ojo del ser, apaga el proyector de la mente. El ojo infinito del ser te revelará entonces que todo es uno e indivisible. Volviendo a la cuestión de cómo determinar quién es y quién no es un guiani, ¿no podemos llegar a alguna conclusión válida estudiando su vida y sus enseñanzas? ¿No se reflejará su estado de alguna manera en la vida que lleva? No se puede determinar la respuesta a esta pregunta estudiando las enseñanzas o el comportamiento de una persona que se piensa que puede ser un guiani. Estos no son indicadores fiables. Algunos guianis pueden permanecer en silencio, otros pueden hablar mucho. Algunos son activos en el mundo, algunos se retiran de él. Algunos terminan como maestros mientras que otros se contentan con permanecer ocultos. Algunos se comportan como santos mientras que otros actúan como locos. La misma paz se puede encontrar en presencia de todos estos seres, ya que esta paz no se ve afectada por los modos de comportamiento, pero puede que no haya otros factores comunes. Se supone que los guianis tienen una visión igualitaria. ¿No podemos decidir si alguien puede ser un guiani en base a si trata a las personas que lo rodean de manera igualitaria? Los guianis permanecen absortos en el ser en todo momento y su comportamiento aparente es solo un reflejo de las circunstancias en las que se encuentran. Algunos pueden parecer igualitarios, otros tal vez no. Desempeñan sus papeles asignados y aunque parezcan estar involucrados en ellos como lo estaría la gente común, en realidad no se ven afectados por ninguno de los eventos que ocurren en sus vidas. Puede que exista una visión igualitaria, puede que exista una ecuanimidad interna, pero no esperes que todos los guianis se comporten de una manera prescrita e igualitaria. Bhagavan solía citar al rey Yanaka como ejemplo de un guiani que estaba completamente involucrado en los asuntos del mundo. Pero cuando su palacio se incendió y ardió hasta los cimientos, él fue la única persona en los alrededores que no se perturbó. En esta misma historia había un grupo de sadús que vivían cerca del palacio. Cuando el fuego empezó a extenderse, entraron en pánico y empezaron a recoger sus palos, sus caupinas de repuesto, sus cántaros de agua, etc. Tenían muy pocas posesiones pero aún así estaban muy apegados a ellas y definitivamente no querían perderlas en el fuego. Estaban más preocupados por su ropa interior de repuesto de lo que Yanaka estaba por su palacio. Yanaka vio su palacio arder hasta los cimientos con total ecuanimidad. Cuando tienes este guiana, tu paz interior es una roca sólida que no puede ser perturbada. Ser rico y ser rey no impedirá el guiana. Es solo cuestión de tener la actitud correcta. Hay una historia en el yoga basista sobre un rey llamado Mahabali. Había perdido el interés en su reino, sus riquezas y sus placeres porque había desarrollado un fuerte deseo de guiana. Llamó a su gurú, su cacharya, a la corte y le preguntó qué debía hacer para alcanzar el guiana. Mahabali supuso que su cacharya le pediría que renunciara a su reino y se fuera al bosque a meditar. En cambio, su cacharya le dijo, Yo soy el ser. Tú eres el ser. Todo es el ser. Esto es todo lo que necesitas saber para alcanzar el guiana que estás buscando. No puedo darte ninguna enseñanza extensa hoy porque tengo que ir a asistir a una reunión de los dioses. De todos modos, no se necesitan enseñanzas extensas. Solo recuerda las palabras que te he dicho. Si puedes aferrarte a este conocimiento, Yo soy el ser, en todo momento, no será necesaria ninguna práctica o iniciación adicional. Hay otra historia sobre Yánaka que me gusta. Un hombre llamado Sukhabraman lo visitó para pedirle consejo espiritual. Soy un buscador de la verdad, le dijo. ¿Qué puedes decirme? ¿Qué viste mientras venías aquí? Preguntó Yánaka. Vi casas hechas de azúcar, respondió Sukhabraman. Vi calles hechas de azúcar. Vi árboles y flores hechos de azúcar. Vi animales hechos de azúcar. Vi tu palacio y vi que estaba hecho de azúcar. Todo lo que vi estaba hecho de azúcar. Mientras estoy aquí, veo que estás hecho de azúcar y que yo también estoy hecho de azúcar. Yánaka se rió y dijo. Eres un alma madura. No necesitas ninguna enseñanza. Ya eres un guiani. Algunas personas se dan cuenta del ser simplemente escuchando las palabras del gurú. ¿Cómo es posible? Los discípulos que están espiritualmente muy avanzados pueden realizar el ser tan pronto como escuchan la verdad de un gurú iluminado, porque las palabras de un ser así tienen un gran poder. Si estás en este estado avanzado, llegarán a tu núcleo interior y te revelarán la paz que es tu verdadera naturaleza. Cuando el gurú te dice que eres el ser, hay un poder y una autoridad en esas palabras que pueden hacer que se conviertan en tu propia realidad. Si eres puro y estás preparado, no será necesaria ninguna práctica. Una palabra de un guiani y su estado se convertirá en el tuyo también. ¿Cómo proyecta la mente este mundo que veo frente a mí? Todo lo que vemos en este estado de vigilia es un sueño. Estos sueños son nuestros pensamientos manifestados. Los malos pensamientos generan malos sueños y los buenos pensamientos generan buenos sueños. Y si no tienes pensamientos, no sueñas en absoluto. Pero incluso si sueñas, debes comprender que tu sueño también es el ser. No tienes que reprimir los pensamientos o ser absolutamente irreflexivo para permanecer como el ser. Si sabes que incluso tus sueños despiertos y dormidos son el ser, entonces los pensamientos y los sueños que producen pueden continuar. Ya no serán un problema para ti. Simplemente sé el ser en todo momento. En ese estado sabrás que todo lo que se te aparece es solo un sueño. Lo que intento decir es ¿Cómo los pensamientos y los deseos crean este mundo en el que vivimos? No parece posible que todo esto que veo pueda ser una manifestación de mis deseos ocultos. Imaginemos que un hombre tiene que coger un tren a las 3 de la mañana. Se va a la cama pensando, tengo que levantarme antes para poder coger este tren. Luego, en algún momento de la noche, tiene un sueño en el que se despierta a las 2 y media. Recuerda el viaje en tren, se levanta de la cama, va a la estación, sube al tren y se sienta. Entonces piensa, me he levantado temprano esta mañana, tengo un poco de sueño, me acostaré y echaré una siesta. Se estira y se va a dormir. A la mañana siguiente, se despierta a las 8 de la mañana en su propia cama de casa y se da cuenta de que ha perdido el tren. Todo su viaje había sido un sueño provocado por el pensamiento, tengo que levantarme antes de las 3 de la mañana. El estado de vigilia que consideras real es solo un sueño que se ha desplegado ante ti y que se ha manifestado ante ti a causa de algún deseo o temor oculto. Tus vásanas, hábitos mentales, brotan y se expanden milagrosamente, creando todo un mundo de sueño y vigilia para ti. Considéralo un sueño. Reconoce que es solo una expansión de tus pensamientos. No pierdas de vista al ser, el sustrato sobre el que se proyecta este vasto y creíble sueño. Si te aferras al conocimiento, yo soy el ser, sabrás que los sueños también son el ser y no te enredarás en ellos. Todo es uno, puede ser verdad, pero no se puede tratar a todo en el mundo por igual. En la vida diaria uno todavía tiene que discriminar y hacer distinciones. Una vez fui a caminar cerca de los edificios de la junta de vivienda, pisos gubernamentales que se construyeron en los años 70 a unos 300 metros del ashram de Anamalai Swami. Había una zanja de aguas residuales en un costado del edificio. Podía oler el hedor de las aguas residuales a pesar de que estaba muy lejos. Me mantuve alejado de allí porque no quería sentir náuseas por el mal olor. En circunstancias como estas, no dices, todo es uno, todo es el ser y remas a través de las aguas residuales. El conocimiento de que todo es el ser puede estar ahí, pero eso no significa que tengas que ponerte en lugares peligrosos o que pongan en peligro tu salud. Cuando te has convertido en uno con el ser, un gran poder se apodera de ti y dirige tu vida por ti. Cuida de tu cuerpo, te coloca en el lugar adecuado en el momento adecuado, te hace decir las cosas adecuadas a las personas que conoces. Este poder se apodera de ti tan completamente que ya no tienes capacidad para decidir ni discriminar. El ego que piensa, debo hacer esto o no debería hacer aquello, ya no está ahí. El ser simplemente te anima y te hace hacer todas las cosas que deben hacerse. Si no estás en ese estado, entonces utiliza tu discriminación sabiamente. Puedes elegir sentarte en un jardín de flores y disfrutar del aroma, o puedes bajar a esa trinchera de la que te hablé y enfermarte inhalando los vapores que hay allí. Así pues, mientras todavía tengas ego y el poder de discriminación que lo acompaña, utilízalo para inhalar la fragancia que encuentras en la presencia de un ser iluminado. Si pasas tiempo en la proximidad de un Guiani, su paz se infiltrará en ti hasta tal punto que te encontrarás en un estado de paz. Si en cambio eliges pasar todo tu tiempo con personas cuyas mentes están siempre llenas de malos pensamientos, su energía mental y sus vibraciones empezarán a filtrarse en ti. Te digo con regularidad, tú eres el ser, todo es el ser. Si esta no es tu experiencia, pretender que todo es uno puede meterte en problemas. El adhuaita puede ser la experiencia suprema, pero no es algo que pueda practicar una mente que todavía ve distinciones. La electricidad es una forma útil de energía, pero también es potencialmente dañina. Úsala sabiamente, no metas el dedo en el enchufe pensando, todo es uno. Necesitas un cuerpo que funcione bien para realizar el ser. Realizar el ser es la única actividad útil y valiosa en esta vida. Así que mantén el cuerpo en buenas condiciones hasta que logres esa meta. Después, el ser se ocupará de todo y ya no tendrás que preocuparte por nada. De hecho, no podrás hacerlo porque la mente que antes se ocupaba de la preocupación, la elección y la discriminación ya no estará allí. En ese estado, no la necesitarás y no la extrañarás. ¿Cuál debe ser la actitud correcta cuando uno se sienta en presencia de un dhyani? Simplemente mantén la calma. Ponte en contacto con el silencio del ser interior. Esta es la manera de entrar en contacto con tu gurú, y también es la mejor actitud que puedes tener cuando estás sentado en su presencia. Entiendo. Este es también mi sentimiento interior, mi propia creencia de lo que necesito hacer, pero saberlo no produce los resultados deseados. Sé que puedo hacer contacto con mi gurú real permaneciendo como el ser interior, pero rara vez sucede. No puedo permanecer en ese estado todo el tiempo, y cuando estoy fuera de ese estado, soy muy consciente de la separación. Entonces, cuando siento esa separación, siento la necesidad de estar en la presencia física del gurú. El consejo vuelve al ser interior. No es tan atractivo entonces, porque sé que no puedo hacerlo. ¿Quién está sintiendo la separación? ¿Quién está separado de quién? Hazte esta pregunta cada vez que surjan esos pensamientos. Recuerdo a un devoto que se apegó mucho a los pies de Bhagavan. Se los tocaba y luego trataba de aferrarse a ellos durante mucho tiempo. Un día Bhagavan le dijo, no te apegues a los pies porque un día desaparecerán. Si estás tan apegado a las cosas físicas, cuando se vayan, estarás deprimido y te sentirás miserable. Aférrate al ser interior. Esos son los verdaderos pies del gurú. Nunca se marcharán porque son eternos. El ser mora dentro de ti como tu gurú. Depende de ti encontrarlo allí y permanecer con él. La luz del ser no se puede extinguir. Es eterna e inmanente. No es como las luces que se pueden encender y apagar. Una vez que se descubre en el interior estará encendida todo el tiempo. Final de la parte 1 Suscríbete y activa la campanita para más crecimiento espiritual. ¡Gracias! ¡Gracias!